En mi país, de Guamí Somos Café de Honduras y estamos ubicados en el corazón de América. Somos el principal productor de café de la región centroamericana. Aquí habitamos personas muy especiales, como nuestros cafés. Además, tenemos una población diversa, así como nuestra cultura y nuestros sabores. Y en nuestros cafetales, se ve reflejada esta diversidad cultural y ancestral, transmitida de generación en generación. Ahí se contagia la alegría, la dedicación y la pasión por la producción de nuestros mejores granos. Aún con los desafíos del año pasado, nuestros productores se esforzaron por ser parte del evento Taza de Excelencia Honduras 2021. Demostraron su ilusión y entusiasmo en cada etapa del evento. Inicialmente, 238 productores registraron sus muestras que prepararon junto a sus familias y posteriormente fueron 110, quienes entregaron sus lotes de café para participar en la etapa nacional. Nuestro personal se preparó y trabajó muy duro para recibir adecuadamente estos increíbles cafés, tomando todas las medidas necesarias para asegurar que las rondas de catación reflejaran la calidad de estos cafés. Los miembros del jurado nacional fueron seleccionados por su excelente desempeño y pasaron largas horas evaluando los mejores cafés, guiados por el experimentado juez líder de OE, Ronnie Gámez. La comprobada experiencia de nuestros tostadores y el uso de la tecnología adecuada permitió desarrollar los mejores perfiles para estas muestras únicas. Nuestro equipo de logística trabajó eficientemente para empacar y sellar esta importante selección de cafés y asegurar que se recibieran en los centros de catación en las mejores condiciones. Nos sentimos felices y orgullosos porque somos parte de este espléndido evento que premia no solo la calidad del café, sino también la tenacidad del productor y su dedicación por brindar al mundo un producto excepcional y único. Somos Honduras y tenemos el honor de compartir una taza de lo mejor de nosotros. El café hondureño Suena en el tambor y el caracol Suena en la guitarra y la marita Las blancas con el acordeón Suena en la plata y la caramba Suena en el tambor y el caracol Suena en la Billboard Suena en el tambor y el caracol Suena en el tabú Suena en el tambor y el caracol Suena en el tambor